Hola, lo primero, ¿tu nombre? Catalina Cristian Melita ¿De qué carrera fuiste seleccionada? Trabajo social Pedagogía en castellano ¿Por qué elegiste la Universidad del Biullo? Porque encuentro que es una buena universidad y además que me queda cerca en mi casa Porque me dijeron que salían buenos profesores desde acá y realmente yo vengo ingresando para retomar el tercer año Así que ya tengo experiencia en la U Yo soy Ubebe Yo soy Ubebe Y aquí se construye un nuevo Chile Aquí se construye un nuevo Chile